¡Hola! ¡Somos VZ! ¿Chu de Luna demandó a BlockBerry? Según un informe, la Idol presentó una demanda contra BlockBerry Creative en diciembre del 2021. Esto para suspender el contrato exclusivo de la artista que tenía con la compañía de entretenimiento. El tribunal dictaminó que en el caso de Chu se aprobaría parcialmente y se le podría otorgar una orden judicial preliminar. Esto significa que la Idol tiene que esperar una decisión emitida por el juez, quien ordenará a una persona o entidad que inicie o detenga una determinada acción. Una orden preliminar se puede emitir al principio de un proceso legal cuando el tribunal determina que al emitirla puede evitar daño potencial. Aún no se sabe el motivo de la demanda contra la Idol, pero esperamos que la solución tenga el caso lo más positivo para la cantante y así pueda tener un momento de tranquilidad en su carrera y también en su vida. Actualmente la empresa no ha aclarado nada al respecto, pero esperemos que todo salga bien para la cantante. Y Junko que actualiza su estado de salud. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Junko compartió un audio sobre su estado de salud. Con una pantalla negra de fondo, el Idol hizo saber a sus fans cómo se sentía. Él dijo, estoy bien, no es la gran cosa. Mencionó en coreano haciendo referencia a que los síntomas es dolor de garganta. El Idol tomará una cuarentena de 5 días en Estados Unidos ya que la agrupación se encuentra actualmente en Las Vegas, Nevada, para su participación en los Grammy. Aún no se ha confirmado si participará en la entrega de premios y su participación estará sujeta a la decisión de los organizadores. Por el momento no se ha revelado nada sobre el resto de los integrantes, lo que podría indicar que solo Junko que es el miembro contagiado, además de J-Hope, que había dado positivo antes. También J-Hope informó a través de Weavers que ha mejorado rápidamente gracias a dormir bien y comer bien durante su periodo de cuarentena. Aún no hay información si el rapero viajará a Estados Unidos para reunirse a las actividades con los miembros, pero él dijo que está completamente recuperado. Y Junko es diagnosticado con corona. De acuerdo con el comunicado, el intérprete de MyTime sintió una ligera molestia en la garganta al llegar a Las Vegas. Se realizó una prueba rápida y comenzó su aislamiento preventivo mientras esperaba los resultados. Sin embargo, pronto se confirmó que adquirió la enfermedad. Bithead señaló que estaría monitoreando la salud del idol y se apegarán a las normas en cuestiones de salud y prevención indicadas por las autoridades, así que todavía no se puede determinar si el idol será parte de las actividades de BTS durante su estancia en el continente americano. Y J-Hope envió un mensaje especial a ARMY sobre su recuperación. Con su característico tono brillante comenzó su mensaje asegurando a los fans que se recuperó por completo. Todos ustedes deben haberse preocupado por mí, ¿verdad? Pero estoy realmente bien. Durante el aislamiento comí bien y dormí bastante bien. Eso me ayudó con mi pronta recuperación. Tenía muchas preocupaciones porque terminé dando positivo durante el momento importante en el que estaba pasando por muchas cosas. Reveló que usó su cuarentena como un momento para concentrarse en su salud y regresar en excelentes condiciones para unirse a los horarios de los chicos de BTS en Estados Unidos. Pero pensé, lo hecho, hecho está. Así que pasé el tiempo de aislamiento enfocándome en la curación y pensando, Está bien, tomaré mi medicina a tiempo, descansaré, me recuperaré y mostraré que estoy bien. Más que nada me preocupa que los fans estén preocupados. Reveló el idol. Deseando a los fanáticos que se mantengan bien de salud, sus palabras también fueron tranquilizadoras. Lo siento por volver a ustedes tan tarde, ya que terminé de aislarme. Volveré a la normalidad en poco tiempo una vez que complete todos y cada uno de los procedimientos restantes. Durante estos tiempos difíciles, cada día es diferente. Espero que ARMY se cuide bien y se mantenga saludable. Así que, aquí está mi corazón. EMGM Resource anuncia que las habitaciones del hotel de BTS vendrán con recuerdos exclusivos e incluyen photocards. BeatHit ha anunciado que las primeras fechas de los conciertos de BTS en abril serán en el Allegiant Stadium. Además, HYBE anunció la oportunidad de hacer una audición para BeatHit Music, Believe Lab, Source Music, Place Entertainment, Cos Entertainment, Hype Labels, Japan y HYBE America. Todo en una audición de varios sellos discográficos en Las Vegas. Si esto no fuera suficiente, BeatHit Music ahora ha anunciado lo que solo se puede denominar como una realización literal de Las Vegas. La compañía reveló a través de las redes sociales oficiales de BTS que habrán atracciones, entretenimiento, habitaciones de hotel, etc. Con temática de BTS. Es realmente el mundo de BTS y simplemente estamos viviendo en él. Los ARMY estaban muy emocionados con la noticia y tuvieron muchas reacciones. Sobre todo, tenían curiosidad por las habitaciones de hotel con tema de BTS. Ahora, MGM Resource ha anunciado un adelanto de lo que ARMY puede esperar cuando se hospede en una habitación del hotel de BTS. Los beneficios incluyen recuerdos exclusivos. Hay tres beneficios exclusivos de BTS en total. La primera es una tarjeta de notas especial que incluye el mensaje de los miembros de BTS. Las tarjetas fotográficas vienen con una habitación de BTS y sirven como llaves de la habitación. Por último, pero no menos importante, hay un colgador de puerta con el tema de Permission to Dance Las Vegas para la habitación. La mejor parte es que todos estos son suyos después de la estadía en Las Vegas también. Para recibir la oferta especial debes reservar entre el 6 y 18 de abril del 2022. ¿Y cuándo será el próximo comeback de Bangtan? Hasta ahora, Bithead no ha dado anuncios sobre el comeback. Sin embargo, las teorías ya han comenzado y se espera que BTS tenga un comeback entre mayo y julio. BTS podría volver con un gran hit de verano para su comeback y seguramente causaría la sensación en todo el mundo. La última vez que BTS hizo su comeback fue en julio del 2021, cuando los idols presentaron el sencillo de Permission to Dance, una canción llena de alegría y esperanza que querría darle ánimos a sus fans y todo aquel que lo necesite. Y compañía debuta a 30 idols femeninas en 7 años. Se necesita bastante tiempo, esfuerzo, dinero y recursos para producir grupos. Además de encontrar bastante talento, estas personas talentosas deben perfeccionar sus habilidades después de pasar años de capacitación con la agencia. Solo después de demostrar que sus habilidades son lo suficientemente perfectas para debutar como el próximo grupo idol, estas personas deben ver la luz, hacer su gran entrada en la competencia y en la industria de la música. Por lo tanto, hay muchas agencias que entrenan solo un grupo de chicas o un grupo de chicos cada pocos años. Pero una agencia ha debutado 30 idols femeninas en los últimos 7 años. Se sabe que JYP Entertainment es la potencia de los grupos de idols femeninos, ya que han lanzado grupos exitosos como Wonder Girls y Twice. Desde el 2015 hasta el 2022, JYP Entertainment debutó con 4 grupos de chicas en Corea y Japón, comenzando con Twice. La combinación de todos los miembros de estos 4 grupos significa que JYP preparó 30 chicas para debutar. En comparación con otras agencias de los Big Three, Watch Entertainment que solo debutó con 8 idols femeninas desde 1996 hasta ahora, JYP Entertainment ha encontrado diligentemente chicas talentosas y las ha producido para convertirse en el próximo grupo femenino. Algunos internautas quedaron impresionados con JYP, ya que esta compañía parecía haber estado lanzando diligentemente nuevos grupos. Sin embargo, algunos internautas criticaron que la compañía podría estar extendiéndose porque tienen más grupos de chicas que administran. Por lo tanto, estos internautas comentaron que desearían que JYP se concentrara en los grupos que tienen. Los internautas comentaron, JYP es realmente el motor de las idols femeninas. Si eres una chica y quieres debutar como un grupo idol, entonces debes ir a JYP. Esto es realmente increíble. Esto es mejor que no hacer que los grupos existentes no regresen durante años. YG para mí creo que se trata de calidad sobre cantidad. Aunque Watch Entertainment tiene dos grupos de chicas que lanzaron y JYP necesita administrar los grupos que ya tienen. Y bueno, como dato curioso, los grupos que ha debutado Watch G desde 1996, obviamente son dos, y son Twenty One y Blackpink, las cuales dan ocho idols femeninas con cuatro integrantes cada grupo. Espero que te haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa también, obviamente, la campanita. Sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, que estoy como KoreyMás, también en TikTok. Y pues, bueno amigos, sin más, nos vemos. ¡Añón!